Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Diversidades. Era el año 1960, en República Dominicana, bajo una dictadura. Ellas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, llamadas las mariposas, dejaron huella, luchando por un mundo más justo, más libre y menos violento. Dicen que el simple leteo de una mariposa puede provocar un torbellino del otro lado del mundo. Hace un tiempo atrás existieron tres mariposas, las mariposas Mirabal, cuyas poderosas alas hicieron temblar al dictador y revolucionaron todo el continente. El colectivo Sororas y la corriente político-social La Colectiva recordamos el día realizando una intervención artística, Un Banco Rojo. Un Banco Rojo es un símbolo internacional para visibilizar la violencia de género y, como mencioné antes, por la lucha de un mundo más justo, más libre y menos violento. Esta emotiva acción lleva dos etapas. Comenzamos hoy y concluimos mañana. La intervención artística será un banco público, típico banco de plaza, que se encuentra ubicado sobre la vereda de la estación de trenes frente a la estación PAP. Lo vamos a pintar y seguramente llevará una frase contextualizando el día. Queremos agradecer al director de Cultura, profesor Carlos Boaglio, al intendente por haber apoyado este proyecto y a todos ustedes por la difusión. Muchas gracias.